Aldo ven porfa, necesito que me hagas un favor, porfa ayúdame ven Ay no, ahora que Ayúdame por favor a... Ah, 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 antes que nada, ¿yo? Yo no plancho ni barro ni voy por cigarros Mirtiendo la ropa ni lavo cacharros De otra guante este maltrato ya no puedo Por eso prefiero a tu hermana Quédate con ella, porque es muy obligada Que planche tus camisas, que te acompañe a misa, que te haga las tosadas